Y vean nada más amigos, vean nada más nuestro invitado el día de hoy. Pero un capito ha visto, cuenta igual. Bueno, fíjate que él es de corazón frío y mente fría, pero es muy inteligente. Gracias a los amigos de Tecno Inventors. Sí, yo sé que puede llegar a ser un poquito amoroso. César, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte en los estudios. Me encuentro muy bien, gracias a ustedes por permitirme estar aquí el día de hoy. Oye, bien emocionados la verdad, porque tú sabes que esto de la tecnología cada vez cambia y cambia y cambia y cambia. Y qué bueno ver a los chiquitines que están entusiasmados en todo esto. Platícanos de este robot, cómo se llama, cuál es su nombre, quién lo hizo. Este robot es nuestro acompañante, es un robot que se llama el Tecno Bot. El Tecno Bot. Es hecho por niños de 5 a 18 años. Es un programa que nosotros estamos ofreciendo en las facilidades de la Universidad Politécnica Recinto de Orlando. Y es un robot hecho con diferentes piezas de aluminio plástico donde ellos pueden integrarla, aprender de mecánica, programación de computadora, electrónica. Y así, mientras van montando y construyendo un robot como estos, se van divirtiendo mientras se van educando. Van aprendiendo diferentes conceptos educativos modernos. Pero, desarrollamos un programa para enseñarle esos mismos conocimientos de manera más fácil y accesible a niños. Donde ellos van a aprender a montar robots, a hacer videojuegos, a crear diferentes estructuras tecnológicas. Después que los crean, los ponen a hacer diferentes retos. Por ejemplo, esto es un robot que juega a soccer. Así que mientras estamos jugando a soccer con un robot que construimos, los niños se están divirtiendo y también pensando en que la tecnología es divertida, los estudios son divertidos, que podemos ir a la universidad. Tremenda oportunidad. Bueno, y tenemos aquí que nos acompaña también Janel Martínez. Janel, háblanos de tu experiencia aquí y cómo funciona todo esto. Bueno, yo te digo una muy buena experiencia y lo más sorprendente es que uno puede ver niños desde 3 añitos haciendo maquinaria, programando maquinaria en tablets, moviendo bloques. Y luego pueden ver cómo esa creación toma personalidad. ¿Dónde te pueden conseguir? Las redes sociales. ¿Dónde los chicos pueden aplicar? Ah, yo quiero como que bailar. Estamos en Facebook, Tecno Inventors Orlando. Tenemos el número de teléfono. ¿Ahí está bailando? Ah, no, pero él juega a fútbol, a soccer, ¿verdad? Juega a soccer. Un despegue, todo el rol. Tenemos el número de teléfono 939-642-0137 actualmente. Tenemos también el 407-350-2530. Vamos a estar recibiendo estudiantes este sábado para ofrecerles un taller gratuito de una hora para que los niños vayan y puedan hacer un robot en un periodo de una hora y verlo funcionando. Así que en la Universidad Politécnica este sábado 9 y el sábado 16 están todos invitados para que vayan una hora de 10 a 11 a hacer un taller gratuito de robótica. Lleva a su niño. El programa de Orlando está diseñado de 6 a 18 años, así que pueden visitarnos en cualquiera de las edades para su disfrute. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Capi. Gracias, gracias. Por la gran labor que están haciendo. Y bueno, aquí nos despedimos con estas invenciones, ¿no? Ay, yo creo que yo te voy a contar a ti para divertida también. Y bueno, no se despegue nadie, que aquí en Hola Ciudad continuamos con mucho más. Hasta la próxima. Hasta la próxima.